El medio abril, el 18 de abril, estamos cumpliendo ya 5 años aquí en el Corazón de los Olivos. Estamos ubicados en Girón Zafiros, la esquina justo con la cuadra 12 de Carlos Isaguirre. Te cuento que el tratamiento es de primera, el público que nos visita también visita tu centro, por supuesto tu spa, porque ya que trabajamos juntos, justo las personas que visitan tu centro también visitan el mío. Ah, qué bueno. Sí, sí, gracias a Dios. Tenemos algo en común, ¿no? Claro, claro que sí. Yulianito, yo también tenía una pregunta para ti. Dime. Yo la verdad nunca he tenido un masaje, nunca me han hecho masajes. ¿Solamente esto te sirve para lo que tiene que ver relax o también para dolores musculares, para que la gente sepa también de eso? Claro, te comento que en biomasajes tenemos 16 técnicas diferentes en masaje. Desde lo que es relajación, el antiestrés, lo que son descontracturantes, lo que comentabas, para los dolores musculares, hay para embarazadas, para niños, hay terapia física, hay rehabilitación, hay ortésicos, hay diferentes técnicas, hay masajes holísticos, hay masajes chantala, que nosotros también llamamos. Tienen de todo. Hay una infinidad de masajes, hay shatsu, que es la técnica oriental, hay digitopresiones para la migraña, como tú me comentas, dolores de espalda, lumbalgia, todo tipo de problemas tienen solución en biomasaje. Ok, entonces cuando uno se quiere relajar o le duelen los huesitos, el cuellito, después del trabajo puede ir a biomasaje. Así es. Tenemos una llamadita, Jenny. Hola, muy buenas tardes. ¿No se fue? Pero inténtenlo de nuevo, llamen al 522-2991 porque estamos regalones. Tenemos biomasajes, tenemos torta de la casa de chantilly, tenemos corte de cabello con alesquiroga, tenemos media beca de bar training en Perú. Llamen por favor que he venido, quiero regalar, regalar. Yo no me regalo, no. Corti Glamour está súper regaló hoy día, así que llamenos. Sí, bien, de verdad. Pues cuéntanos, Yurianito, ahora que está terminando ya el verano, ¿qué es lo que más solicitan los clienteles? Bueno, te comentaré, pues, Alexito, que este verano ha sido muy fuerte ya que las personas que han visitado han ido más por el masaje estético, lo que son reductores y también por lo que viene a ser el tratamiento para los pies, ya que en verano utilizan sandalias. Nosotros tenemos un equipo podológico con la podóloga Wendy Rivera. Ella se encarga de todo lo que es tratamiento integral del pie, ¿no? Desde cortes de uñas, coleaciones, todas las recomendaciones, ¿no? Para pies diabéticos, pie infantil y para personas de tercera edad. Qué bueno, de verdad que sí. Me dice acá mi productor que te vamos a regalar un vale de consumo de 50 profilaxis para que llame, por favor, que siga, llame en Multidem. Multidem también se une a nosotros para regalar más vales de consumo. Llame en el 522-2991. Multidem de los olivos, ya saben, ¿no? No se olviden. Pero por supuesto que sí. Yuliano, por ejemplo, yo estoy en una dieta con la doctora Rudi, como todo el mundo lo sabe. He bajado de peso, pero siempre queda por ahí algo de flacidez. Claro, los rollitos, los rollitos y la flacidez. Eso tú me lo puedes bajar, eso lo puedes bajar ¿cómo? ¿Con masajes? Mira, nosotros en sí, una cosa es bajar de peso y otra cosa también es lo que es estético y formar el cuerpo, ¿no? En biomasajes, tú puedes bajar también, igual que con la doctora. Pero también, en el caso tuyo, se puede reafirmar el tejido, se puede reafirmar. Y también, como te digo, hay diferentes técnicas, en el caso del reductor, con cremas y vendas, con filos módicos, también hace de que la piel se siente más a su cuerpo. Yuliano, muchas gracias por estar acá. Por favor, tus números y teléfonos, la dirección de biomasajes, para que la gente vaya a construir tu tratamiento. Ah, por supuesto que sí, Mabin, antes agradecerte a ti, agradecer acá a la preciosa IEN y también al amigo Jorge, a tu productor, que gentilmente nos hace participar con ustedes. También comunicarte, ya que este mes que viene estamos de aniversario, vamos a tener descuento en todos los tratamientos. También las llamadas que tengan acá al Corte y Glamour, también serán con Vales, y estamos ubicados en Girón, Zafir, esquina con Carlos Izaguirre. Y nuestro teléfono, el 735-2760, el 521-0856, o también en Facebook, como Biomasaje Centro. Gracias, Yuliano. Gracias, Yuliano. Gracias, Yuliano. Y vamos a un pequeño corte comercial, y ya regresamos acá con Corte y Glamour. ¡Ya nos regresamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ya estamos de nuevo en el programa! Y estamos en Plan Belleza. ¿Cómo estás, mi amor? Tenemos una modelo, mire su cabello largo. Ahí miren qué voy a hacer. No se imaginan, lo voy a cortar todo. Lo voy a hacer telona. ¡Mentira! Así que vamos a empezar con Plan Belleza, de verdad que sí. Con un corte fabuloso. Aguita, primero. A veces estos cabellos, a veces la mujer ya se aburre un poquito de tener el pelo largo. Y es bueno a veces cambiar y variar para el esposo, para uno mismo, ¿no es cierto? Así que hoy día le vamos a hacer un cambio de look radical, ¿no? Pero también pensando en que le asiente el corte de cabello que lo voy a hacer. Vamos a empezar. A ver, por aquí. Separamos. Agacha un poquito mi reina. Ajá. A ver yo. Para adelante, para atrás. Ahí, ahí, ahí. No le vamos a cortar de muy, muy, muy corto tampoco, porque no le conviene. Pero sí vamos a hacerle un corte de acuerdo a su tipo de rostro. Por ejemplo, ella, no sé si me puede la cámara, ella se oculta, es menos redondito. Entonces, para que ella pueda afinar su rostro, vamos a cortarle cabello término medio, ¿ok? Le vas a desgracilar entonces. Sí, bien. No, le voy a hacer un corte radical a la auditoria beca. ¿Qué le parece? Imagínate, va a estar súper regia. Para atrás, súper regia, renovada. Porque así tiene que estar el cambio, ¿ah? Esa es la mujer decidida, de verdad. Claro que sí. Esa es la mujer decidida al cambio. ¿Por qué la peruana no se decide, Jenny, a cambiar de look? No entiendo por qué. Yo creo que por un poco de inseguridad o tenemos ese tabú de pensar que se nos ve bien con el cabello largo. Sí, o que no va a quedarnos bien. No sé. ¿Por qué siempre esa cosa? Cuando me vengan a tener... La mujer europea, la mujer argentina, la mujer... Alexito, tenemos una llamada. ¿Pues una llamada, me dicen? Hola, muy buenas tardes. Todavía no. A ver, vamos a ver. Seguimos cortando. A ver, concentren, por favor. A ver, vamos a ver. No, pero ya estoy viendo que va a quedar súper regia. Sí, guapa. Me encanta la caída que tiene. La caída que le he dado. Tú sabes que ahora vas a ver. Empezamos con la nuca. Si pueden ver ahí, ahí, ahí está. Empezamos con la nuca. Alexito, tú sabes que dicen que... Yo creo que eso ya está probado. Que la mujer cuando ya tiene, a partir de los 25 para arriba ya, el corte largo ya como que no le va. Por supuesto. Te hace más de edad. Sí, yo diría que a partir de los 30 años. Claro. Un besito. Vamos a avanzar con el corte. Qué lindo. A ver, seguimos acá. Jenny, como te decía, ¿no? Después de los 30 años, reina, ya tienen que cortar ese pelo un poco más alto y así. Se hace más joven, ¿no es cierto? Más joven, por supuesto que sí. Sí, acá le estamos dando forma, porque tú sabes que con la navaja, para que no haya esa marcada, que ya no se usa, hay que perderlo. Vamos perdiéndolo, 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 así. Venimos así. Bajamos otra capa más. Alexito, ¿y cómo se llama este corte? Este corte se llama asimétrico, balanceado asimétrico, sí. Algunos lo conocen poco, como el corte de Victoria Beckham, tú sabes que ella lo trajo a la moda, lo impuso. Lindo, lindo. Lindo, sí, 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 sí. Aparte que acá mi amiga es tan guapa también, va a estar cambiada y de aquí me la llevo al salón para, como se llama, hacer ese cambio de look en posición de lo que es color. Como siempre quiero saludar a mi colorista engreída, mi colorista número uno en el spa, Adelita, te quiero mucho, es una tremenda profesional. Adelita, ya voy para allá para que tú le hagas el color. Ya saben, amigas de clientes de Alex Quiroga Spa, ya saben que pueden encontrar a Adela, tremenda colorista y a mí, a su estilista de toda la vida, que los quiere mucho, profesionales de calidad. Ya saben que me encuentro en Carlos Isaguirre 526, Los Olivos. A dos cuadras nos se caleran Los Olivos. En pleno corazón de Los Olivos, ahí estoy para servirlas con bastante ganas de ponerlas bellas. Ya vamos avanzando, Jenny, como puedes ver. O sea, que ahí es espectacular, me encanta. Sí, ¿no? Me encanta el éxito, de verdad. Eso le da, pues, este, le estiliza a la señora. Yo creo que me cambia de luz. Amiga, en tu caso tuyo, no se puede, porque tú eres una mujer que eres modelo, tú eres modelo, y el modelo tiene que ser cambiar de vez en cuando los peinados, tú no puedes. Bueno, sí, eso tiene razón. Sí, 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 sí. Se necesita un poco el cabello, un poco largo. Vamos avanzando. Vamos avanzando. Alexto, aquí la gente te adora, ¿no? Ay, hija, ahí vamos. De verdad que sí. La gente de Los Olivos es muy cariñosa, la gente de Lima no es muy cariñosa. Y la mayoría de personas han ido a tu peluquería. ¿Ah? La mayoría de personas que ya han ido a visitarte y todo. Todas te han llamado la semana pasada, ya están yendo, ya se van contentas. Me gustaría la gente que llame y mostrárselas acá en el programa. ¿No es cierto? Aparte de ser un gran profesional, Alexto, de verdad, eres una gran persona. Gracias, mi reina. La gente te adora. Gracias, mi amorcito lindo. Me dice que ya vamos a comerciales, pero déjeme terminar para ponerla hermosa, mi amiga. Y aquí nos vamos al spa. Qué linda te queda, de verdad que sí. Qué lindo te queda. Vamos acá. Acá mi productor me dice, ya, ya. Que me apure, me dice, qué malo. Pero tú sí, pues, un minuto, Dios mío. Pero ya estoy terminando para poner la reja de mi amiga. Ahí vamos avanzando. Ese galán se va a enamorar más con ese corte. Por supuesto, por supuesto que sí. Super fashion, este corte, ¿verdad? Vamos a hacer algo. La presento el día miro de su viernes a ella con su color y todo. ¿Qué te parece? Así que seguimos aquí. Y no se olvide de visitar la discoteca Orula y que estamos regalando vales de consumo. La gente llame para darle sus vales para que vean a la discoteca. Guardan un valecito para mí, por favor, Jenny. Ya tenemos entrada. Este jueves vamos, ¿no? ¿No es cierto? Sí, el jueves estamos ahí. Van a ver orquestas. Las mejores orquestas están en Orula, la discoteca. Y ya termino. Acá vamos. A ver, amiga. Qué lindo. Ahí está listo ya el corte. Si falta algo, ahora lo juro en el salón, porque de aquí me la llevo a ella. De todas maneras, de aquí nos vamos para allá para hacerle su color de cabello. ¿Qué te parece, Jenny? Regia, de verdad que sí. ¿Qué te parece, Jennycita? Ponche en las cámaras este corte. Por favor, por favor. Qué lindo te ha quedado mi regla. ¿Cuál es su nombre? Violetita. Mi vecina de esas. Así que la pregunta, ¿cómo son Violetas? Dije, no, te llevo al programa hoy día, como sea. Listo, Violetita. Qué lindo. Ahí está. Ahí está el corte de ella. No sé si pueden poncharlo, amiga, con una vueltecita. La parte de atrás. Asimétrico, totalmente asimétrico. Para que ella pueda afinar su roto. Gracias, Violeta, que ya se ha bendido mucho. Tomamos a la spa. Ahora, tomamos un pequeño corte comercial y ya regresamos aquí en Corte. Y en Amur. Ya regresamos. ¡Bravo! Ya estamos de regreso, Jenny. ¿Qué le decimos ahora, Jennycita? Imagínense que ha venido uno de los mejores chefs de acá del Perú, Danielito Murakami, con una ensalada de quinoa. Ya se me está haciendo ahorita la boca. ¡Bienvenido, Daniel! Gracias, Alex, por invitarme. Bueno, repito, gracias por la invitación. Vamos a hacer no solamente una ensalada de quinoa. Vamos a hacer varias cositas con quinoa. Un conocido es conocido. Porque la quinoa, bueno, todos la conocemos. La quinoa es un producto oriundo del Perú, es un producto que en las sierras, en la sierra de nuestro Perú la consumen bastante, pero aquí en la costa a veces tenemos un poquito de reticencia para consumirla. Danielito, pero la quinoa, yo sé, no la he comido mucho, que tiene un montón de vitaminas, pero la gente no lo consume. ¿A qué se debe? La quinoa es tan nutritiva que incluso la NASA la llevó a Estados Unidos para alimentar a sus astronautas y lo han llevado incluso al espacio. Acá, de repente, por el aspecto, que no tiene mucho color, que sé yo, pero tiene harta vitamina, tiene mucho mineral, tiene hierro, tiene potasio. Es un alimento muy completo, pero quizá no la hemos todavía desarrollado y la hemos preparado en diferentes circunstancias. ¿Cómo para que sea un producto popular para decirlo a una cosa? Esa ensalada, ¿es una ensalada de quinoa? La verdad va a ser, creo que, varias cositas ahí con la quinoa. Empieza, Danielito, queremos saber cómo empieza, por favor. Bueno, no solamente es una ensalada y no solamente es una cuestión de cuidar la línea, sino también de comer saludablemente. La quinoa, por ejemplo, no tiene ninguna grasa saturada, por lo tanto, no hay un factor de colesterol alto, de triglicéridos, nada, etc. ¿Qué es lo que tenemos acá? Solamente quinoa cocida, a la que vamos a agregarle un poquito de aceite de oliva virgen para levantarle un poquito el sabor. Bueno, sal siempre, algo de comenta molida. Y lo que tenemos acá es una salsa que contiene queso, queso crema, un poco de leche evaporada y, bueno, sal, pimienta y esas cosas. Yo pensé que era mayonesa, y dije, wow, mi dieta, ¿qué pasa con mi mayonesa? Hoy día mayonesa. Obviamente, pero es un queso especial. Lo que vamos a hacer, lo que queremos acá es darle un poco de textura a la quinoa para poder moldearla finalmente y, sobre todo, para levantarle el sabor. O sea, la quinoa, en general, no tiene mucho sabor. Es decir, si comemos la quinoa tal y como está, pues, este, no es un sabor muy, muy resaltante, muy potente, solamente... Danielito, como dice, disculpa que te interrumpa, Danielito, como dice que a veces la cocina no tiene secretos, ¿no? No tiene secretos, pero ¿qué tips le podrían dar a ese plato? ¿Qué tips? ¿Qué tips? Para cocinar la quinoa. Si quieren tener la quinoa un poquito más clara, pues, este, agregarle unas gotas de limón. Si quieren darle un poco de sabor, este, agregarle un poco de, ¿cómo se llama? De sal. De repente, por ahí, algunas hierbitas que se lleva buena, perejil. Pero, bueno, en este caso, yo no he querido darle mucho, no he querido darle mucho a la quinoa, solamente le he cocido con agua y un poquito de sal. ¿Y cuánto tiempo tiene que cocinarse la quinoa? Porque hoy, hoy mismo tengo, hoy día mismo me preparo mi quinoa. Claro que sí. La quinoa se cocina en 10 minutos, no necesitan más. Más rápido, práctico. Claro, si la quieren, ahora, si quieren que la quinoa esté más, más hinchadita, más reventadita, pues, este, pueden cocinarla durante mucho tiempo y conservar el agua. Y con esa misma agua, por ejemplo, con la quinoa se hacen muchos guisos. Y creo que es el plato más, es la forma más conocida de cocinar la quinoa. Tenemos algo de lechuga, tenemos quinoa tostada. ¿Qué? No te puedo creer. Que le hemos puesto, que le hemos, que, eh, ¿cómo se llama? Lo hemos agregado, lo hemos puesto sobre, sobre pototos, se le dicen a los, son tortillas de maíz fritas. Tenemos tomate, tenemos mango, tenemos salsa de mango, tenemos salsa teriyaki, vamos a darle un poquito de limón, para darle un poco de acidez. Qué rico. Danielito, por favor, tu número y tu dirección de restaurar. ¿Salsita qué es eso? ¿Qué le estás echando? Un poco de aceite de oliva. De aceite de oliva. Daniel, por favor, tu diversión y tu teléfono, para que la gente sepa dónde está el mejor restaurante de los olivos. Ok, estamos, eh, Centoya de los Olivos se encuentra en la Avenida Las Palmeras 3867, en nuestra carta. Es una carta marina, es una carta de pescados y mariscos. Nosotros desarrollamos bastante cocina sucio, fusionamos nuestra cocina con, 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 con productos orientales. Hacemos, hacemos, también tenemos platos con carne, tenemos platos con, con, hacemos platos con pollo. Hacemos un montón de cosas porque la idea de nuestra cocina, nuestro objetivo es simplemente divertirnos todo el tiempo y hacer que el cliente disfrute de todas, de todas estas cosas que tenemos acá. Y sobre todo que acá en Los Olivos todavía no es muy conocido. Por supuesto, Daniel, yo, yo te digo, oiga, toda la gente de Lima Norte, honestamente, yo voy a almorzar allá donde Danielito, que me tiene muy, ¿no? Alborzamos, 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 y de verdad que salimos súper, no sabes. Una comida de calidad, comida gourmet, comida de trámite, criollo mezclado con fusiones y algo diferente de lo mismo. De verdad, Daniel, gracias por atendernos con el cariño que siempre nos atiende, de verdad, Danielito. Porque es un chico muy carismático porque tenemos que mezclar todo eso con la clientela, ¿sí o no, Daniel? Así es, y vamos a terminar haciendo una ensalada. ¿Qué estás haciendo ahorita? ¿Qué estás haciendo? Ahí estoy terminando de hacer la ensalada prometida. ¿Cómo seguimos, Danielito? Ok, al final solamente vamos a emulsionar aceite de oliva, solamente vamos a emulsionar aceite de oliva, sal, pimienta, un poco de limón. Ok, lo vamos a mezclar y lo vamos a agregar a una ensalada. Eso es todo. Bueno, lo más, lo más recomendable al comer una ensalada es que no tenga mucho condimento. De hecho, de hecho, es esencial porque a veces la gente le echa mucho condimento y se sale del cuadro, como se dice. Sí, de hecho, el aceite de oliva, pues, es un maravilloso elemento que nos ayuda a conservar los niveles de grasa en su nivel. Es bueno para el corazón. Y sobre todo, bueno, en realidad, cualquier aceite, no solamente de oliva, puede ser de girasol o el aceite de vegetal que consumimos normalmente. Mientras no esté saturado, o sea, mientras no sea cocinado, es saludable. Qué bueno, ¿verdad, Daniel? O sea, son productos que ayudan a que nuestro organismo se desenvuelva de una mejor forma. Gracias, Danielito. Por favor, repite, dirección del restaurante, por favor, para que la gente vaya a consumir lo rico un potaje que tú sabes hacerlo, ¿verdad, Daniel? Muchas gracias, Danielito. Tu dirección y tu teléfono de nuevo, por favor. Centoya Los Olivos, Avenida Las Palmeras, 3867, el teléfono es 529-0661 para reservas. Puede llamar para consultar sobre nuestra carta o puede chequear nuestra página web, que es www.centoyarrestaurante.com.p. Y volvemos con Centoya nuevamente después de los comerciales, porque... Seguimos contigo, Daniela, así que te quedas con nosotros, te quedas con nosotros. Así que seguimos, una pequeña pausa comercial y ya besamos, ¿no, Jenny? En corte y glamour, ya le besamos. Bravo, ya estamos de regreso en el programa. Jenny, ya tengo mi tenedor preparado. Tenemos dos tenedoresitos. Así es bien, Jennyito, porque tengo que probar eso. ¿Me permite, Daniela, por favor? A ver, vamos a ver. Jenny, ¿me ayudas? Claro que sí. A ver. Delicioso. Mucho sabor. Te felicito, ¿verdad, Daniel? Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros y colaborar con nosotros. De verdad, llamen al 522-299-1. No puedo ni hablar porque está tan rico. La comida está riquísima, de verdad. Sí, sí, sí. Es una comida, seguro, riquísima. Comida de Dios. Vamos a ver, ensaladita. A ver, vamos a ver. Ensaladita. El huevito. Y sobre todo, que no deben olvidarse, pues, que hay muchos productos saludables y muy nutritivos que los dejamos de lado. No les hacemos caso. Y sobre todo, que son productos peruanos. O sea, el peorano tiene, por ejemplo, la mala costumbre de haber sustituido tantas cosas maravillosas por el pan. Y nosotros importamos trigo todos los años. Claro. Por el pan y por la comida chatarra, que de verdad no nos hace ningún bien. No olviden tener un micípulo, por favor, nada de chatarra. Coman algo rico y que salimente. Comer bien. Comer sano, calidad de vida, salud y todo eso. Claro, la comida chatarra no es mala. Comerla muy seguido es malo. Ah, ya. Eso es malo. Para mí me encantan las chatarra. Por supuesto que sí. Gracias, Daniel. La dirección del restaurante y los teléfonos, por favor. Centroía de los Olivos, Avenida Las Palmeras, 3867. Reservas al 529-0661. Mi nombre es Daniel Murakami y todo el tiempo pueden preguntar por mí y yo los voy a atender directamente. Gracias, Danielito. Como siempre, un abrazo fuerte todos los lunes con nosotros. Muchas gracias, Danielito. Vamos al ser principal. A ver, regresamos, regresamos. Vamos por aquí, por aquí. Vamos Jenny y Reina. Jenny, te da una revés. Te da una divina. Te va a manadora. Te da una revés. Te da una revés. De verdad. Quiero aprovechar también las cámaras de Corti Glamour para saludar a una de mis estilistas. Te quiero mucho. Ingrid Quiroz. Ingrid, preciosa, te quiero mucho. Hoy día es tu cumpleaños. Un besito para ti. Que siga muchos años más. Es una de las chicas más jóvenes en mi spa. Ingrid, que te quiero saludar a los dos niñitos que me quieren mucho, que nos ven todos los días. A los hijos de mi productor, Jimena y Nicolás. Los hijos de Jorjito. Jimena, un besito. Llévalo, Jorjito, al salón, para hacerle su corte de cabello. También quiero saludar y agradecer a otro oficiador que siempre nos acompaña. Un súper oficiador. Bar Training Perú, cursos rápidos de bar. Que se encuentra en Avenida Tunes de Mayolo, 868, en el quinto piso Los Olivos, Gaza Bar Training. Y ya saben que te vamos regalando media beca. Llamen, por favor, todavía hay tiempo. Llamen a 522-2991, que para regalar más becas, porque tenemos pacientes para regalar. Nada, tenemos beca de Bar Training, tenemos relax con biomasajes, tortas, tenemos de todo. Multidé, profilaxis, para toda la gente que quiera hacerse su tratamiento de profilaxis. Así que llámenos, todavía hay tiempo. Por supuesto que sí. Jenny, yo contento de estar contigo. Ya has venido regia, regia, regia. Ese becicito, gracias. Ese becicito es espectacular. Lo que pasa es que me quieres, por eso me ves regia. No, 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 la verdad es que sí, estás linda, preciosa, verdad. Gracias. Quiero agradecer, vamos a pararnos porque ya nos vamos. Quiero agradecer también al Fales, Quiroga, a toda mi gente que detrás mío hay gente muy buena, gente que ha quedado divina, como mi comadre Adela, Adelita, mi colorista número uno. El súper peinado que me lo han hecho en Álex, Quiroga. Solamente ahí se pueden hacer peinados como este. Por supuesto que sí. Gracias también. Ah, y saludar a Ingrid, porque ya estamos en la noche con Ingrid. Sí, un besote para ti. Ya estamos haciendo una fiesta ahí contigo, Ingrid. Te quiero mucho. Nos vamos, dicen, nos vamos. Ya está. Ah, Jorjito, mi fotógrafo, increíble. Jorjito, un besote. Gracias, que Dios te bendiga. A todos los camarógrafos. David, también en producción. Así que música, Juan, vamos bailando. Que pasen un bonito. En el fin de semana también vamos a estar divinas en Corula. En Corula, ya está. Mañana también nuevamente aquí, con súper más invitados. Y no saben. Así que nos vamos. Que Dios los bendiga a todos. ¡Chau! 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 ¡Chau!